¡Hola a todos! Esto es Seguridad Física y en el vídeo de hoy la cosa empieza a ponerse seria. Por fin vamos a usar la leva de barra lisa, esa que ya dijimos que es como la que nos encontraremos en una caja fuerte real. De las disponibles en el kit, esta se abrirá con dos números de combinación y tendremos que emplearlos a fondo si queremos que la apertura salga. Así que sin más comenzamos. Como siempre lo primero que haremos será buscar los puntos de contacto para rellenar nuestra gráfica. Pasaremos cuatro veces por el cero en sentido antihorario y después iremos retrocediendo y avanzando de 15 en 15 números a este encontrar los puntos de contacto. Si has llegado hasta aquí sin ver los demás vídeos, aquí arriba te dejo la etiqueta para que veas la serie completa y no te pierdas nada. Localizados los puntos de contacto los anotamos. Puedes usar cualquiera de los dos números más cercano a cada punto de contacto. En este caso elegiremos el 4 y el 15, pero podrían valer el 3 y el 16. El procedimiento es el mismo que vimos en el vídeo de apertura de fábrica que ha recibido muchísimo apoyo por vuestra parte, así que antes de nada daros a todos las gracias. Lo peculiar de esta apertura es que la barra es lisa, no tiene asistencia que exagere los puntos de contacto en la gráfica. Como no tiene asistencia se comportará como una cerradura real y no de entrenamiento. Hay que ser muy fino con las anotaciones, de ahí el usar esa escala que le añadimos en el vídeo anterior. Al ser esta, la barra corta y penúltima en dificultad de este set se abrirá con dos números de combinación. La de 3 la veremos en el próximo vídeo, así que si no quieres perderte si lograremos abrir la cerradura en su configuración más difícil, suscríbete si no lo estás ya y dale a la campanita para que te avise de nuevos vídeos. Ahora veremos que la apertura supone un gran reto, ya que la variación en la gráfica en la mayoría de los casos será de un octavo o de un cuarto de unidad. Os dejo el proceso completo de la gráfica a la rueda número 3 sin cortes, pero a cámara rápida, para que en caso de que quieras ver más detenidamente el proceso, llegue con que bajes la velocidad de reproducción. Esta gráfica, la de la rueda 3, será la única que deberemos de hacer, ya que toda la información que necesitamos se encontrará en ella. Solo tendremos que aprender a leerla y separar el ruido de la gráfica con donde están los puntos de contacto. Estas variaciones no serán tan acusadas como las vistas en vídeos anteriores. Importará más la manera en que cambia los valores y durante cuántos números lo hacen que el cambio en sí mismo. También deberemos de ver que estos cambios se producen de una manera más o menos simétrica a ambos lados de la gráfica, y no en un solo lado. Ya que un cambio suave a lo largo de muchos números de la gráfica puede mostrar una excentricidad de la rueda de combinación, o que la misma no sea perfectamente cilíndrica y sea más bien ovalada. No te preocupes si esto no lo visualizas, que en un momento lo veremos en detalle con la gráfica finalizada. Con nuestra gráfica ya terminada en la mesa de trabajo podemos ver a simple vista que hay un cambio que llama poderosamente la atención, entre el 10 y el 12,5. Esta variación cumple con los requisitos de los que hablamos antes. El cambio es repentino, se mantiene durante unos pocos números y es simétrico en ambos lados de la gráfica. Pero no es el único cambio a tener en cuenta la gráfica. Para que este destaque sobre el ruido de la gráfica vamos a centrarnos en el interior de una ventana imaginaria, con la que recorreremos la gráfica de arriba a abajo, y veremos si estos cambios tienen su réplica a ambos lados de la gráfica. Al continuar descendiendo, vemos que se vuelve a producir otro cambio en la gráfica, que aunque con menor intensidad, cumple con los parámetros mencionados. Los anotamos y continuamos. Por el momento tenemos un claro candidato, entre el 10 y el 12,5, y uno posible pero muy sutil entre el 27,5 y el 30. Como nos pueden quedar dudas de que lo segundo sea una puerta, lo que vamos a hacer es hacer una gráfica en detalle, recorriendo 10 números de 1 en 1, en vez de los altos de 2,5 en 2,5. Como hemos dicho, vamos a ver en detalle ese segundo resalto en la gráfica, y para eso vamos a reescribir un total de 10 números, a saltos de 1 en 1. Como si de una gráfica nueva se tratase, seguiremos los mismos pasos que para hacer la gráfica anterior. Como debemos de ser tan finos al anotar los puntos de contacto, una buena manera de ajustar la fuerza que le aplicamos al dial es hacer la presión justa para que cuando la nariz de la leva choque con un punto de contacto, el dial se quede atrás y nuestros dedos continúen. A lo largo del vídeo veréis que hago esto de una manera un tanto exagerada, con el fin de que se note bien esta técnica. Según va avanzando la nueva gráfica a mayor resolución que la anterior, vemos que la forma que crean los puntos nos resulta familiar. Ya no es solo una subida y una bajada, ya toma la forma que esperaríamos de una puerta. Finalizada esta segunda gráfica en detalle, podemos ver que el centro de esta puerta estaría en torno al número 28, aproximadamente. Recordemos que debido a tolerancias de fabricación, sería posible abrirla con el número anterior y el siguiente. Hemos hecho un poco de spoiler, porque con una combinación de los números anteriores, ya sea 2812 o 1228, nos debería de dar la apertura. Pero en el manual de Sparrows, que a mí personalmente me resulta un poco confuso, nos pide que recorramos la segunda rueda por fuerza bruta, hasta dar con la apertura. Pero en realidad, como veremos, esto no haría falta. Supongo que no siempre se podrá ver las dos puertas en la misma gráfica, y por eso nos piden proceder así. Así que vamos a asignar de manera arbitraria el número 28 a la rueda 3, e iremos aumentando progresivamente los números para la rueda 2. Recordemos que como la longitud de la barra está recortada en longitud para que no llegue al fondo, donde se aloja la rueda número 1, el valor de esta será irrelevante a la apertura. Ya estamos llegando a la segunda marca que vimos en la gráfica, que situaba a la puerta en el número 12 aproximadamente. Si el orden elegido es el correcto, debería de darnos la apertura, si no, nos tocará invertirlo. Aunque como podemos ver el interior del mecanismo, ya sabemos que no será necesario. En este vídeo hemos aprendido cómo diferenciar las puertas de combinación en una gráfica, a cómo realizar una gráfica en detalle y a cómo ajustar la fuerza que aplicamos al dial para que ésta sea constante a lo largo de toda la gráfica. En el siguiente y último vídeo de esta serie, nos enfrentaremos a la configuración más difícil de este sistema de entrenamiento. Así que, si te ha gustado el vídeo, deja un like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!